La Secretaría de Salud de Córdoba informó que son 16 los municipios del departamento que están a la espera de resultados de pruebas por COVID-19 tomadas a pacientes bajo sospecha de la enfermedad. Córdoba tiene 92 casos positivos del virus, 49 de ellos en Montería, 19 en Sagún, 7 en Lorica, 5 en Cereté, 4 en Canalete, 3 en Ciénaga de Oro, 2 en Tierra Alta y en Chinú y 1 en Montelíbano. Los municipios pendientes por resultados son Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Carlos, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Pelayo, Cotorra, Chimá, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil, Purísima, San Antero y San Bernardo del Viento. Entre tanto, se han tomado a la fecha un total de 2.812 muestras para su procesamiento. 1.972 casos fueron descartados, 22 personas se han recuperado del coronavirus y 6 fallecieron. Las autoridades hacen un llamado a que la ciudadanía se mantenga en casa, cumpliendo con mayor responsabilidad las medidas para bajarle celeridad a la propagación de la pandemia.